Hola, hola aventureros, espero que lo estén pasando super, 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 super bien chicos Bueno aventureros, Nando se fue a México hace varios días Y es que aventureros, los chicos le están siguiendo los pasos Y es que Mariana, Yolo y Panda van de camino a México Bueno, de camino no, ya llegaron a Ciudad de México Así es aventureros, y también están preparando todo, todo lo de la gira Y también un preview de la canción de Panda con Mía Colorida Que va a estar super, super, increíble Y chicos, se vienen muchas, muchas sorpresas Y los dejaré con los aventureros en Ciudad de México ¿Ya no vamos a Duay? No, ya no, lamentablemente Ah, mentira ¿Qué? ¿No tenías que decirlo? Vamos a México Bueno, esperemos en el aeropuerto Chicos, vamos a viajar en viva aerobús a México Vamos a perseguir a Nando Sí, Nando está ocultando algo y tenemos que ir a perseguir Bueno, y ahora como se la da de streamer Se cree streamer, como que quiere dejar de hacer videos en YouTube Eso no va a pasar O sea, quiere independizarse a yo rentiero y eso no va a pasar Y él no está viendo estas historias porque lo bloqueamos O capaz tiene una novia allá en México Sí, vamos a llegar de sorpresa a ver qué está haciendo Entonces, tomamos el avión, el día aerobús y nos fuimos Tenemos que seguir a Nando, chicos Así que vamos a viajar en viva aerobús Para llegar a México y conseguir a Nando Porque él está allá solo ¿Qué tramará Nando solo? Sí, miren, aquí tenemos todas las maletas Ya estamos listos Sí, vamos a viajar aquí Allá está Nos fuimos, Mariana ¡Ah! ¿Cómo ha sido México otra vez? Y aventureros ya con los chicos allá en Ciudad de México Se vienen muchos videos sorpresas También recuerden la colaboración que se va a dar con Fede Vigevani Y también con los XKVC Y chicos, no solamente eso Se vienen varias sorpresas más Ya ellos estando en México Recuerden que el propósito de ellos es mudarse a Ciudad de México Así que estén pendientes a todo lo que pase ¡Suscríbete al canal!